19. 19. 21. 21. 23. 23. 24. 25. 27. 23. 24. 25. 28. 30. 30. dentro de toda la vagina, para que no complique todo, porque le sacan la red de la vida, yo no se si llora cuando lo meten allá no, pero es bien tranquilo, ya está adaptado a todo si, con todo si, como le digo a mi esposo, yo le digo a mi esposo, yo me molesto, yo vengo mis cosas nada como eres así, no es privado en un hospital, primero vas a ir a hacer filas, sacar números, esperar y si te atienden hoy, tú dices, a cambio aquí, solo esperame unos 3 minutos sin parar porque es razón, porque va a ser que lamentablemente, vamos a decir así, va a que en este programa de seminario pues uno no se menea es cierto entonces le vamos a hacer una historia si, ahorita me va a comentar la doctora lo de su esposo, verdad entonces le vamos a presentar también anestesia entonces le voy a presentar anestesia por el antecedente que obviamente él ya presenta su problema cardíaco, su problema renal bueno no renal, porque su circulación que él tiene en el área de renal pero si, tranquilo no se ve con esfuerzo quita de la camisa una venita de aquí si, como se le venea ah si, eso es todo el tratamento no tienes acuerdo, no, no, no no, 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 no es cuando le agarran con neumonías lo que se pone es el efecto del trabajo con la forma del corazón que el este, no es sangre se cuenta en los... Ay, es por eso que se mira así, ¿ah? Se le llama a Córacea. Córacea se cuadra, ¿ah? Te cuenta, eso no es... Tampoco es... Eh... Es el mismo hueso que sale aquí, pero es por la forma de situación. Sí, así ha preciso. ¿Esto tiene sonido de licita? Ah, ok. ¿Está sanando entonces? Sí, sí. ¿Está sanando? Está excelente. ¿Se le gusta? ¿Qué le gusta? Yo tengo que hacer todo el informe, vamos a detallar todo. Si muchas personas nos echan la mano en este caso, me da mucha gracia saber al niño. A mí se me ha dado que tiene la edad casi de mi hijo, en un momento así yo entiendo a la señora, la desesperación, a la señora ya vendió todo lo que tenía, y yo me decía, pues, solo 5.000 que sale le quieren dar por su terreno, o sea, por su casa. Principalmente porque ellos viven en un barranco, o sea, donde está planito así, pero viven como un tipo de barranco, donde se puede deslocar la tierra, y pues, digamos que son... ¿Está bien? Entonces vamos a pasarla. Entonces vamos a continuar. Yo voy a ir a ver como estoy subiendo el video, entonces voy a ir a ver de afuera. Acompañanos a alguien por partecitos nada más, para que se vea un, digamos, un proceso de lo que estamos llevando. Este... Le dije también a mi hermano, que se le echara la mano en esto, digo, porque... Si no se hace aquí, por lo menos conseguir los pasajes, para la señora que siga llevándolo, porque ya está poniendo visitas locales, porque no... No tiene como transportarse. Entonces creo que él va a hacer una transmisión, entonces... Solo vamos a quedarlo esperando. Va a ser. No me voy a poner nada, pero vamos a... Vamos a ver... No. No. Pero te imaginas que no... No. Esto... Dilan, ya, ya, ah que bueno, ah, eso te hicieron papá, si, entonces creo que vamos a dar un poco de tiempo, eh, a que ven los resultados, si vamos a esperar, tenemos bien los resultados de los exámenes, si la verdad que si esta fuerte, la situación le cae al bebe, ay no, ya vas a estar bien papá, tener fe y esperanza es lo único que, lo que queda, la verdad que pues, es muy, muy triste la situación de Eda, la verdad que si, muy contenta la verdad por que ustedes llegaron a visitar, porque no me lo esperaba, es que es una bendición de Dios, que ustedes hayan llegado, que yo no me imaginé que ustedes iban a llegar a visitar, porque la verdad es que yo pensando estaba con esos exámenes para el día, eh, osea que día los iba a llevar y a ver si me iban a hacer nuevos exámenes, yo le digo a mi esposo solo vueltas y vueltas doy y nunca veo resultados, pero por que, porque como no es privado, ah esperemos que, en Dios, que todo esto salga bien, Dilan, Dilan, hola, hola, eso, no, tan lindo, pobrecito lo bueno, tan lindo, tan lindo, tan lindo, tan lindo, tan lindo, bueno, entonces vamos a continuar en todo momento, ya, ajá, y que le, si, que ahorita hay que esperar los resultados, ah, pero no les explicó si tenía algún problema, eh, toda la información, no se lo quiso decir, o, bueno, acá tenemos los ultrasonidos que, eh, le vinieron a hacer más que todo al bebé, y de todo, creo que va, va bien ahorita por el momento, porque no han dicho nada, que es lo que, ah, sí, tenemos que pasar a la otra sala, es cierto, bueno, entonces así es como vamos en el procedimiento del bebé, la verdad que todo, espero que salga bien, eh, gracias ahí, bien. Le agradezco bastante, si no fuera por ustedes, no estaría ahorita en estos momentos acá, acá viendo, porque sí me preocupa mucho que ahorita como están, que le están dando los dolores a mí. Sí, ah, ah, no, pues, esperemos que todo salga bien, y espero de que, pues, eh, eso apenas son los, digamos, los exámenes, ¿verdad? Sí. Para darnos un, un promedio, ¿verdad? No exactamente para lo que es una operación, la verdad que falta todo eso, la verdad, ni se imaginamos cuándo puede hacer el gasto, ¿verdad? Exactamente ahorita lo que gasto solo son los exámenes, estamos viendo que, que salgan y esperemos de que no salgan mayores cosas, ¿verdad? Al menos provisto solo tenemos la hernia que tienen los músculos. Sí, solo eso, todavía faltan los corazones, sí. También, es cierto. Ay, pero hay que tener fe en Dios, a ver qué pasa, y pues, si cualquier persona quisiera, pues, apoyar acá a Ingrid, ¿no? A Maribel, es cierto, Maribel, pues, lo puede hacer con gusto, ¿verdad? La verdad que, pues, por el también lo despido, como él usa mucho pañal desechable, ajá, y a veces no tengo para comprar, ¿verdad? Sí. Ajá, y su leche y todo, como somos debajo de recursos que no tenemos, como les comentaba hace rato, la de que he tenido que vender mis cosas materiales para poder estar luchando conmigo, pero nunca, no había logrado hasta el día de hoy que ustedes, ¿verdad? se tomaron de un corazón para llegar a mi casa. Sí, sí. Ajá. Sí. No, pues, esperemos que todo salga. Hola, Nini. Ok. Hola. Hola. Oh, pobrecito. Esperemos que todo salga bien, entonces, vamos a continuar entrando en momentos, ya que, pues, venga el doctor. Este, bueno, hemos entrado a la otra sala ya, bueno, que ya la chequearon más que toda. Este, no pude entrar porque, bueno, el doctor se incomoda un poquito al entrar ya porque también a la sala de ultrasonido, pues, tampoco pude entrar, pero ya estoy aquí adentro. Eh, la verdad que, pues, acá están, eh, esta es la radiografía que se le hizo, ¿verdad? Sí, es un tórax. Ah, el, bueno, el tórax. Estas son las partes de, de ELA. Ajá. Sí, así es, y ahorita le digo, doctor, que hay que esperar para reunir los tres, o sea, el cambio, para ver que terminan con él. Sí, no, ese es un tórax que no se tiene, está un poquito complicado, o sea, el médico, hay que esperar un rato para poder, ah, determinar qué es lo que es. Sí, es cierto, la verdad que, pues, es lamentablemente lo que está pasando al niño, ¿verdad? Realmente Dios no lo quiera, pues, ay, Dios mío, yo sé que, pues, grave ya es el estorema de que no pase a mayores al día, ¿verdad? Sí. Realmente, pues, eh, el niño, como dice el doctor, anteriormente, dijo que él se ve bien, se ve tranquilo, pero, realmente, eh, no se encuentra bien, ¿verdad? Sí, pero, como, ahí va a ver que él se ve así con tormento y todo, pero de ahí, es Safari, es cierto, él se ve así caído con dolores y todo. Sí, es cierto, bueno, entonces, este, este fue el último examen de que se realizó por acá con, con el doctor, eh, ahorita, pues, solo uno queda esperar resultados, tanto como ultrasonido y el de el tórax, el tórax es un rayos X, verdad, donde pues ellos ven todo lo que tienen por dentro y también lo que es el ultrasonido también para ver lo que son partes de sus órganos de adentro, del estómago ay no, pero realmente pues es un proceso bastante largo, la verdad pues se le agradece a Huerta también por el gran corazón que él tiene, verdad, de poder apoyar acá al niño, ya como él lo decía también, verdad de que él tiene aún su niño también, que casi, yo creo que tiene 3 años, casi va para los 3 años y a él le da lástima, o sea, le da lástima ver a otros niños así, la verdad que no se agradezco bastante, yo sé que no podré pagarle, pero Dios los va a seguir bendiciendo con esta ayuda que tiene mi hijo y con mi familia, porque la verdad no me lo esperaba, no lo vuelvo a repetir, yo no me esperaba esto porque igual no tenía dinero acá sí, es cierto, no pues, dejemos todas las manos de Dios y realmente pues él es el que va a orar acá en este día, verdad, realmente pues sí, así es ay no pues, la verdad, necesitamos de su apoyo a todas las personas que están viendo estos videos con lo que ustedes gusten apoyar, se les agradece de todo corazón, la verdad que pues acá ella va a estar muy agradecida con todo lo que pues vayan a hacer con esta familia y la cámara elástica se ve aquí ¿el hígado estaba para la revertir? ¿lo acostaron ahí? sí, lo acostaron y lo sentaron o sea, uno lo lee, en persona no lo veo, o sea, no es súper raro o sea, que todo es diferente, doctor sí, o sea, los órganos con él está en el sentido total, o sea, el corazón, la cirugía catálica que comienza en la biografía está hacia el lado izquierdo pero en él está hacia el lado derecho pero no le causa ningún síntoma el niño está tranquilo no está cianótico, o sea, no se ve azulito, verdad no se ve, sus manitas se ven muy bien tienen pinchado para sacar la sangre los dedos están bien, también se ve eso no le va a gustar, tal vez solo lo que usted comenta del problema de los niños, verdad, que eso es un futuro tal vez pero no tenemos, no solo el deber de su hernia o sea, que todos los órganos los tiene al contrario al contrario al contrario, están rotados ah sí y ya ganan la vida bruta mucho, pero ya ganan la vida bruta eso le había explicado también en él sí 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 ya le hicieron brutas el pediatra no solicitó la biografía los laboratorios que usted pidió que le habían dejado y un ultrasonido a sus riñoncitos para que no tenga un duplicado renal o sea, aquí no puedo ver los riñones eso sí, no lo puedo ver aquí no puedo ver los riñones, necesito un ultrasonido entonces para que eso nos pidió un ultrasonido renal si no tiene solo un riñón si no tiene dos riñones si tiene los dos riñones ya se lo hicieron ya les he informado sí, el ultrasonido ya se le hizo o sea que probablemente pueda tener más este... quiero ver el informe, a ver que está bueno sí, entonces vamos a estar el tiempo allá afuera entonces para... para que nos avisen ¿verdad? si ya... yo siempre les comento ¿verdad? va, está bien entonces entonces ahora se continúa es un caso especial es un caso interesante, especial es decir, porque tienen otras cosas al de hacer respuestas o sea, tienen problemas de base no solo tienen la hernia la hernia es importante es decir, es grande no es una hernia significa que es rey que es el hernia y es muy grande ok y él tiene dolor entonces hay que resolver definitivamente si bien presente obviamente que tiene que dar anestesia al niño hay que dormir ¿verdad? entonces eso lo tiene que dar un anestesiólogo porque pues es un especialista para que esto no se complique y pues ya presenté el caso y él dice que con exámenes ahorita que es cierto pues que es suficiente ¿verdad? pero vamos a esperar en los otros resultados que hace falta y este... y pues sí vamos a ver hay que resolver esto para que ustedes estén bien lo antes que tú le corren lo que ves tiene dolor obviamente hay que tomar en consideración las respuestas ¿verdad? o sea el manejo de líquidos o sea todas las cosas con ellos son digamos muy controladas hay que hacerlo de una forma correcta entonces lo que vamos a hacer es que lo va a revisar la pediatra ¿verdad? previo al procedimiento y pues se va a hacer el procedimiento ok pero definitivamente eso hay que corregirlo o sea eso hay que operarlo porque no hay otra forma de resolverlo más que operando ¿ok? es muy importante por todas las digamos enfermedades de base definitivamente definitivamente se tienen que operar tomando muchas consideraciones o sea siendo muy cuidadosos por supuesto pero hay que resolverlo ¿está bien? y así como en su comida y en todo líquido yo nunca le he podido hacer si me han dicho que tengo que ser así cuidadosa como todo eso pero como yo estaba revisando fíjate la radiografía del abdomen y entonces yo le preguntaba al doctor que si el bebé no tenía problemas de estrenimiento no tiene problemas de estrenimiento y te lo digo porque se ve ¿verdad? allí se ve como ocupado por muchos por muchas heces entonces es como si tuviera un trastorno puede ser de incumotividad intestinal es decir que el intestino no está teniendo la forma digamos el movimiento como normalmente debería de tenerlo entonces para eso luego ya la pediatra va a revisarlo y te va a dejar cosas ¿verdad? para mejorar el estrenimiento para mejorar el movimiento de sus intestinos y te va a explicar también pues ya los cuidados que hay que tener con él con la dieta y todo eso porque pues él tiene que llevar un control ¿verdad? un pediatra un seguimiento ¿verdad? para ver que que todo vaya en orden ok ok nena entonces es total estaba en el ultrasonido se vio como sus órganos están en sentido contrario ¿verdad? es ejercicio y por lo demás estamos bien eso está excelente y no es contraindicación por el procedimiento quirúrgico entonces si hay que operarlo eso es quirúrgico definitivamente se ve por cirugía pero ahorita les va a comentar la doctora un presupuesto va a dar los costos para que usted ya al menos haga sus números porque ya se tiene todo rayos x se tiene ultrasonido los laboratorios ya se tiene todo para que usted haya necesidad entonces entonces